Hola que tal mi gente, hola que tal Redis, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video Llegó el momento más esperado, yo sé que tú lo estabas esperando, yo lo estaba esperando Y mi gente, este es un temazo, lo escuchaste, lo reproduciste, lo repetiste Dalex, pa' mi, remix, fea, sech, rafa, pavón, kazoo, feit, kea, antleni, tebares, baby Video oficial, yo estoy muy ansioso por reaccionar a este tema Antes de empezar con esta brutal video reacción, quiero pedirte que desde ya te suscribas a mi canal Toca la campanita de notificaciones que te avisaré inmediatamente cuando suba un nuevo video También avisar que está mi canal de música para que te suscribas Quiero que me apoyes en mi canal de música porque yo también soy cantante, yo también le meto Yo también canto brutal y quedará sorprendido con los ojos afuera, con la oreja afuera cuando escuches mi tema Así que mi gente, no esperemos más y démosle like Oye Sech, miren el outfit de Sech, se ve brutal Sech, es increíble escuchar el tema y que salgan en video Como que se siente diferente, como que cuando escuchas viendo el video como que te da más energía Y tú recuerdas el tema y lo vuelves a recordar ya que lo has escuchado mil veces obviamente Pero con video que es genial mi gente Miren ese cambio de cámara, como que ponen la mano en la cama y boom Transición para el otro artista, me encantó ¿Quién habrá sido el productor de este tema? Siempre pregunto a los productores cuando el video está duro Siempre, siempre pregunto Pero después vamos a ir descubriendo quién era Creo que siempre sale al principio de los videos Pero oye, esto está a fuego Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Yo le tapame y no te comparto con nadie Yo quiero saber algo Yo quiero saber algo, pero desde ya Déjamelo en los comentarios si le dedicaste esta canción a alguien Déjamelo en los comentarios si estabas tan enamorado Y escuchaste este tema Y inmediatamente dijiste No, lo tengo que dedicar Yo creo que te tiene que haber pasado lo mismo con otro trago de Dar el Concech Se han dado cuenta que Lenith Tevares está en todos los remakes brutales Pero esos remakes que se pegan Esos remakes que en realidad tú no puedes parar de escuchar Esos remakes que son muy, muy diferentes a todos los demás Lenith Tevares siempre está Pero siempre están las canciones más buenas Lenith Tevares en realidad tiene un talento increíble Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tenga en insta No es que no te siga Te quiero pa' mí No importa lo que digan Ya, y con vueltecita y todo Sech Vamos a hablar un poquito de Sech Esperen un poco Quiero ver la vueltecita primero Miren esto Con vueltecita y todo Sech Bueno les iba a decir que de Sech no tengo nada que decir Estoy mudo completamente porque la letra de Sech es muy diferente La letra de Sech no denigra a la mujer La letra de Sech es algo que te llega Es algo que te toca en lo más profundo de tu pecho De tu corazón, de tus sentimientos Y tú quedas como que esto faltaba en el género Voy a repetir eso Voy a repetir eso Miren esto Miren esta letra por favor Están escuchando esto Pero de verdad están escuchando esto Porque yo estoy en otro mundo Estoy en otro planeta Estoy en el planeta de las canciones Duras Y lo dice tan románticamente 69 posiciones si la veo O si la dejo Creo que es si la veo O si la dejo A ver voy a repetir eso A ver espérense un poco Espérense un poco Creo que es un poquito más adelante Quiero escuchar eso Ah 69 posiciones si la dejo Ahí está No era si la veo Era si la dejo 69 posiciones por favor Tiene que haber algo explícito en todo esto No todo puede ser romántico mi gente Casu en escena Oye Oye Hay fanáticos que están vueltos locos con Casu Que ahora Casu se hizo mucho más conocida Porque Casu en realidad yo creo que es internacional Ya mi gente Wow ¿Quién pensaría eso? Casu desde sus inicios mi gente La chapeadora apoderándose de todo el fucking mundo Es que es ruda Es una de las más rudas de las chicas Por ejemplo es diferente a Karol G A Nati Natascha A Becky G A Paloma Mami No sé Esta chica es diferente mi gente Tiene algo muy diferente a todas Y es que esta chica es parte del club mi gente Tumbando el club Hoy sí Hoy sí Mira Casu me recordó algo Que hay muchas chicas Que parecen malas Pero no No son nada de malas Solamente tienen la cara de malas Y por dentro son Muy buenas personas Pero tienen la cara de malas O hay algunas que son malas Pero tienen la cara de buena O sea Hay de todo mi gente en este mundo Hay de todo Se fue a fuego Casu Casu siempre se va a fuego en las canciones Siempre le mete un flow único Por ejemplo en toda Remix Era como un flow más sexy Era como un flow más Apegado a Hablando como te puedo decir De la feminidad Si se puede decir así De lo que son las chicas Cuando una chica está en la cama Que tú quieres de mí Que esto Que esto O sea la canción lo decía Toda Quiero comerte toda Y todo el cuento Pero aquí Aquí es diferente mi gente Aquí ella está hablando así como Del flow que tiene De lo que es ella De lo que ella representa Así Muy diferente De quién era esa Que te causa tanta tristeza Te llena de dudas Te da dolor de cabeza Si peluemos en la pieza Y si no llegamos Lo hacemos encima de la mesa Ya rabios Ay esos efectos Brothers Lo que me encanta también Es que cada vez que sale un cantante Le ponen el nombre al lado Como para pautarlo también Eso me encanta Y es como que igual Les da bromo a ellos Y les ayuda a que Mucha gente los conozca también Porque aquí Salen los nombres Pero no salen de qué son Por ejemplo Hay gente que recién Está escuchando a Kea Hay gente que recién Está escuchando a Kasu Hay gente que recién Está escuchando a Dalex Pero no saben quién son Entonces aquí le ponen el nombre Y eso es muy muy bueno Au, esta parte me encanta Esta parte me encanta, miren, escuchen esto Por favor Como unos fucking caníbales Como unos fucking caníbales Oye, dime si eres un caníbal cuando tienes sexo Dime si eres un puto cavernícola Dime si eres un puto homo sapien cuando estás en la cama Por favor déjamelo todo en los comentarios Y no me digas nada más Valió la pena Valió la pena la espera Valió la pena esperar por un buen videazo Un videazo bien producido Un videazo con tiempo, con paciencia, con detalles Me encanta todo lo que hay en este video El flow nigga también de los autos Ahí saltando, bueno no saltando Sino que están así como dados vuelta Y eso me gusta también El flow que tienen todos aquí Un flow bastante shorty fly Mira ahí se ven todos perfectamente Ahí está Kea, ahí está Caso, ahí está Tales Ahí está Sech Están todos Lenit de Bar Están todos metidos aquí sinceramente Esto está brutal El humo, de colores Los autos de aliados Como le había dicho en el antes Les da un flow bastante Pero bastante callejero Bastante, no sé En otra onda Y al pirobo de tu novio yo me lo vacilo O sea que aquí él está queriendo decir que él no es de calle Que Faith no es así como tan maleante Porque pirobo es como maleante Como algo bastante, no sé Sicario o algo así me imagino Yo no sé si será así La verdad es que no lo quiero buscar ahora Pero creo que me lo dejen ustedes En los comentarios Por favor, por favor Esto es sin hablar Porque no soy de roncar Hay mucha letrita acá Y todos los palos son para el ex Todos los palos son para ese que la persigue Bueno dicen que la persigue La consigue Pero al final el ex que la persigue Nunca la consigue Porque lo único que hace es molestarla Así que ellos están tirándole los palos a él Al que molesta la chica No la molesten más Si ella no quiere estar contigo No la molesten más Ella quiere estar con ellos Por eso la chica está pa' mí Como dicen ellos Estás pa' mí No para ese estúpido Por eso este tema pegó Por eso este tema pegó en todas partes Porque le dicen Yo te quiero pa' mí No te quiero para nadie más Yo te quiero pa' mí Tú estás en mi corazón Tú eres mi vida Tú eres mi alma No sé Está bastante romántico Con esa palabra puedes decir muchas cosas Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más Nadie Para nadie más O sea La chica se debe sentir súper bien Cuando tú le dices esas cosas Yo creo que la chica se enamora Cuando tú le dices eso Yo te quiero para mí, baby O sea, wow Quea, 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 quea Hace tiempo que no escuchaba quea Pero siempre con su flow Wow Un flow original también Un flow argentino Yo te quiero pa' mí Yo pensé que iba a decir Yo te quiero pa' mí Pensé que iba a decir eso Pero no dijo nada de eso Así que Usó el acento que todos usan La verdad Porque igual si hubieras dado Como el yo te quiero pa' mí No sé si dirán ellos Yo, yo o yo Pero como que igual Hubiera sonado bastante Diferente la verdad Es que tienes que ignorarlo Simplemente, si tú no quieres estar con él Si tú no quieres estar con él Ignora, lo Mándalo al carajo Tú estás pa' mí Como dice ahí Quea Oye, aquí Quea va a contar La siguiente historia Porque esto es como una historia O sea, todos están poniendo De su parte Todos están poniendo De su granito Y aquí Quea como que le va a dar El final de todo esto Porque estás conmigo Nena Díselo Díselo Que tú a mí me quieres Que yo se jodió Por otras mujeres No vas a volver Por más que te esperes Y ahora yo soy Al que tú prefieres Está bien Está bien mi gente Un remix bien hecho Escogieron bien a las personas También que están acá En este temazo Daleks Mis agradecimientos También por subir Esta belleza de tema Con video oficial Yo pensé que lo iban a dejar Solamente con audio Pero no pueden dejar Un temazo así Solo con audio Siempre que saquen Un buen temazo Por favor Sáquele el video Ahora vi que sacaron Cuaderno también Que es un temazo Daleks sacó Cuaderno Con Nicky Jam Lo sacaron con otros Cantantes más Con Sech Oye Con Justin Kiles también Ese tienen que sacarle Vídeos sí o sí Yo no puedo compartirte Eres como la clave De mi celular No es necesario decirte A mí no te quiero Para más nadie Y ahorita para mí No te comparto con nadie A mano armada Para que te robé Y el como loco Anda buscándote No se pasaron Se pasaron Mucho flow aquí Yo ya no tengo Nada más que decir Mira ahí dicen En el cine Amo a Kea Me encantan baby Dicen por ahí Se prendió esta mierda Tremendo palo Hermosos Laoto Dicen por ahí Me enamoras Wow Ok mi gente Llegaríamos hasta aquí Con este video de reacción Espero que te haya gustado Espero que te haya encantado Espero que la hayas disfrutado Como siempre Si te enamoró Si te gustó Si te llegó al alma Te pido que por favor Me dejes un comentario Suscríbete a mi canal Toca la campanita de notificaciones Que te avisará inmediatamente Cuando suba un nuevo video Nos estaremos viendo Muy pero muy pronto Aquí abajo Te voy a dejar mi cuenta de Instagram Para que me sigas Para que no te pierdas Absolutamente de nada Nos estaremos viendo Muy pronto Adiós Redis